Esto es increíble, Livia quiere limpiar su imagen pidiéndole ayuda a un político y su novio está ilegal en México. Entérate, Livia se quiere zafar de pleito con el fotógrafo acudiendo pues a cierto político de Quintana Roo en una conversación revelada en el programa de Un Nuevo Día, ahí surge todo lo que se dijo desde el número telefónico de la actriz. Tenemos la conversación aquí, así que quédate a ver el video. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Bigman, Livia Brito no termina de cajetearla, diría Niurka, mis amigos, una tras otra y la sigue regando. Ahora sale a la luz la conversación que tuvo con el político de Quintana Roo, Juan del Rosal, para pedirle que le ayudara, que le hiciera el paro, que se mochara y pues quedara libre e impune de sus acciones contra Ernesto Cepeda, el paparazzi. Tenemos aquí la conversación para que vean de qué se trata y ustedes juzguen por sí mismos. Por aquí le dice, Livia te informo como es mi responsabilidad y así la tomé como mía, que ya le informé a tu abogado, que ya avisé a Cancún que él entra a representarte. Y de igual manera estoy a la orden deseándole la mejor de las suertes, cuídate mucho y lo mejor de lo mejor. Livia le dice, muchísimas gracias Juan, Dios te bendiga. Y ya le da terminando un consejo de cucha, recuerda, haz de tus sueños una realidad, no una ilusión, descansa. Y ok, bueno, por ahí le dice, Livia le manda otro mensaje a él. Anoche apenas me reuní con él, anoche tomé ribotril porque no podía dormir, me levanté a las 11 a.m. Quedamos que yo te iba a escribir primero, pero la verdad no podía abrir los ojos de la mañana. Mil, mil gracias por todo de verdad Juan, me has ayudado mucho. No quiero dejar de hablar contigo, aquí voy a estar siempre. Y si no es molestia y te avisan de algo más, me lo puedes comunicar. De igual manera te lo agradecería con el alma. Él le dice, cuídate mucho, que todo le salga bien. Y ya por ahí le dice, en otra vida creo que fuimos a algo, le dice el gobernador. Livia le dice, páralo porfa, porfa. Y le dice él, así o más, mijita te va a tocar hacer mojitos. Y le dice él, neta, le dice ella, neta sí. Y ya le dice el arroz blanco, frijoles negros, macetas, así como cocinaban en la embajada. Y bueno, ahí casi casi le está diciendo, me debes una y la quiero bien pagada. Después tenemos más mensajes donde le dice, qué onda, jajajaja, estás conectadísimo. Otra le dice él, sí claro, la tienes tú. Y ella le dice, sí, que limpien los libros, que limpien las credenciales, todo, todo, todo lo que estaba en la mochila porque yo toqué todo. Los videos del elevador y todo ya se borraron, le dice él. Y ella le dice, res, perfecto. Entonces él le dice, va, le disfruta, ahí estamos al habla. Y ya le termina diciendo, ya va amor, mil gracias, aquí ando, me avisas cualquier cosa, please. Entonces terminó diciéndole eso de que, wow, estás conectadísimo. Él le dijo, mi hijita, no eres fácil. Ella dijo, yo le doy su cámara y sus cosas, pero que me otorgue el perdón. Yo voy con él al ministerio. Y le dice él, eso está resuelto. Y dice ella, y que queda aventado todo. Y ya le dice él, mi hijita, le rezaste a Yemaya. O a quien, ja, 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 como de todo se resolvió. Pobre paparazzi, la verdad es que, pues, Livia ocupó sus encantos para conquistar a un político que la ayudara a cambio de, no sabemos qué, pero la ayudó. Entonces, pues bueno, mis amigos, al final ya sabemos cómo son las cosas aquí en México. Si te gustó la noticia, dale like, no olvides comentar lo que piensas al respecto y suscribirte al canal. Aquí está el botón para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.